¿Te pasa algo, Clem? ¡He tomado una decisión! ¡Drázena, eres un buen partido! ¡Cásate con mi hermanito, por favor! ¡Cárate, casa! ¡Te lo juro, Drázena! Es que eres tan fuerte y tienes tanto control que no creo que haya nadie mejor para mi hermanito, ¿verdad? ¡Ay, qué dilema! ¿Qué debería hacer? ¡Ay, espera! ¿Pero por qué? ¡Te he dicho un millón de veces que no hagas eso!